Amigos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy bien alegres, realmente esto fue de una espera de un mes que para mí fue eterna, pero realmente quiero agradecer a la marca Savian y a Chris Stanky por este hermoso regalo, realmente un sueño hecho realidad, y vamos a hacer el unboxing ahorita. Vamos a comenzar por los Splashes, hicimos Custom Shop, pueden ver, vamos a acercarlo a la cámara, y esta es una medida de 7, con algunas especificaciones, tenemos un Custom Shop de 9, también con algunas especificaciones, pueden ver ahí, un nuevo logo de Savian, este es el 10 Paragon, hermoso plato Niall Peart, esta su firma, unos Splashes aquí, unos Hi Hats, y pedí los Ham Hammer Medium Hats, que son una belleza, suenan brutales, suenan brutales, Crashes, tenemos un HHX Fear Crash de 17, se mira hermoso, realmente ya quiero tocar, el X-Fear Crash de 18, sonido un poquito más dark, y este es un Artisan, de 18, un hermoso plato, un poquito de atrás, exactamente el mismo modelo, pero de 19, Artisan, es un clásico, es un clásico de clásicos en Savian, no podía faltar, el Ozone, esta vez me fui con el HHX, 19, este es el AX Extreme Crash, no, Extreme China, perdón, belleza, y de 19, mira grande, China de 18, HHX, este es uno de los, clasicones también, este de 17, Chatsmith, Red Hot Chili Peppers, de hecho aquí está su firma, Click Hats de 12, este, este sería, creo que lo usaría como segundo hi-hat, es un poco más,